¡Mirad que cielo de estrellas tengo aquí! ¡Mirad, mirad, mirad que bien conseguido! ¡Mirad, mirad! ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! ¡Bueno, control, me dejaba ir disfrazada! ¡Mirad, gracias! ¡Mirad que vamos al tanque, eh! ¡Que se vamos al tanque! ¡Mirad, mira al tanque! ¡Que van pa'lante con el tanque! ¡Van, y van con el cohete también, eh! ¡Ahí va! ¡Para la banderita España! ¡Pa'lante va al tanque! ¡Venga, que se va al tanque! ¡Nos vamos a dejar aquí para el sitio! ¡Bueno, que venís con el... con el... con este y todo, ¿no? ¡Ya ves! ¡Aquí está completo! ¡Este no lo vale! ¿De dónde soy? ¡De Coín! ¡De Coín! ¡Contadme qué peculiaridad tiene la nochevija de Coín! ¡Que es única! ¡Única! ¡Todo el mundo disfruta! ¡Todo el mundo! ¡Mira, espera, voy a hablar de un comunicado especial! ¡Esta es la de mi izquierda! ¡Esta soltera y muy necesitada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha pedido de deseo! ¡No, no, no, no! ¡Un beso para toda mi gente! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo quiero declarar unas cosillas! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí delante! ¡De mi novia! ¡De toda España! ¡Me parece... ¡Ja, ja, ja! ¡Me parece... ¡Viva la iglesia! ¡Viva! ¡Rajoy manda! ¡Viva Raja! ¡Viva Raja! ¡Mi novia! ¡Que nadie la vea que es mi novia! ¡Ella! ¡Ja, ja, ja! ¡Farta gente guapa! ¡Así que venís para acá los guapos nada más! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues ya sabéis señores! ¡Hay que venir aquí los guapos nada más! ¡Eh! ¡Mirad cómo es! ¡Qué bien conseguido! ¡Este cielo de estrellas! ¡Muy bien conseguido por aquí! ¡Mira, mira, mira por aquí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos con el cohete y todo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya!